Charles Van Semillard fue un excéntrico abogado y bromista muy singular. Al morir en 1926, dejó un testamento que sorprendió a todos. Decidió destinar toda su fortuna a la mujer que diera a luz al mayor número de hijos en Toronto en los próximos 10 años. ¿Puedes imaginar la competencia que se desató? Cuatro mujeres se llevaron la fortuna al dar a luz nueve hijos cada una.